En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuando los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplido los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Puede sentarse.